y vámonos en la mamalona con todos los triques en la guillermina y ahora sí pues nos tocó hacer un nuevo coladito y pues el paso número uno ya sabes tus preparativos como aquí a nosotros nos tocó demoler y en unas partes dar una fine a la base te recomiendo utilizar herramienta especializada para no batallar y hacer bien tu análisis de volumetría antes de colar y una vez que ya hayas hecho eso tengas bien tus niveles pendientes ahora sí pues venga a nosotros llega nuestra unidad nuestro concreto aquí pues íbamos a colar no mucho concreto la verdad iban a ser cuatro metros y medio si no me recuerdo un área aproximada de 40 metros cuadrados y este pues nada nada complicado nada del otro mundo aquí maestro alfredo pues manitas a la obra empezó a mezclar el color endurecedor para qué hizo esto porque agregamos hicimos una mezcla de colores para tratar de acercarnos mucho más a un azulejo que ellos tenían porque esta área no más pues iba a ser digamos un una continuación y un estacionamiento nuevo si te fijas ahí en la tapa queda incluso un centímetro y medio más abajo para que ellos pudieran colocar el piso y mira no más ahora sí ya que está hecho tu coladito normal ya sabes reglas todo lo que necesites aquí van colando y ya le van dando una cerrada con nuestra flota fresa aquí vamos a meter un color y se iba a mantener digamos un caminito en este color natural para dar pues un contraste y pues porque se puede aquí estamos metiendo la magnesio en esta área de rampa fuerte que la magnesio es para ir sacando la masilla y una vez que ya está bien extendido tu concreto no se diga más pues procedemos al proceso de coloreado bastante peculiar ya saben los verdes no son colores muy comunes pero pues ahora sí que sin yolanda como decimos siempre y aplicar el color de manera manual sobre toda toda la superficie acuérdate que hay que darle una buena buena empanizada hay que ser generosos con el color y sobre todo este dar una mano de ajuste una o dos manos de ajuste ya en el ajuste no es necesario que lo eches a toda la superficie nada más decir hoy está cañón no ya nada más lo echas en donde consideres que le hizo falta un poco más de pigmento y pues como te vas a dar cuenta ya que hayas metido tu flota fresno porque es importante bajar el color puedes meter la fresno y en áreas donde no llegue te puedes meter como ahí el maestro marcos ya tiene los esquís listos con esquís y llanas esquís perdón y llanas manuales acuérdate que la intención de hacer esto es el color endurecedor además de que trae propiedades que endurecen la superficie del concreto obviamente pigmenta entonces se debe mezclar con la masilla esto digas ahí le fuimos metiendo la frota la flota perdón la flota fresno y el maestro marco se metió al área donde teníamos ya la diferencia de color si te fijas ahí se ayudó de un triplay un pedacito de triplay delgadito para hacer ese corte en fresco y nuestra otra área mantenerla con color natural posterior a eso pues procedimos al estampado aquí utilizamos molde piedra laja económico para que lo veas nomás dos moldes una área chica pero el maestro alfredo se ayudó adicional a esto metió las texturas de roca nada más como para ir caminando el molde y tener una mejor y acuérdate que si se marca con textura pues no hay ningún problema porque pues todos los moldes tienen una textura interna entonces pues ahí es una mañita del maestro alfredo para estampar mucho mucho más cómodo y mira nomás que chula ve nomás el resultado no me digas que no te gustó lo dejamos que repose al día siguiente sí o sí cortes y día siguiente de los cortes ahora sí le metemos un lavado profundo aquí el buen huicho le está dando un lavado con la cárcher ya saben cárcher agua jabón y poderos bueno poderosísimo jabón roma poderosísimo perdón viendo trabando se me lengua la traba y pues una buena buena lavada y aquí se buscaba el efecto húmedo una vez que hayas lavado tu piso fíjate ve cómo se ve obviamente cuando sé que se va a ver opaco se va a ver totalmente opaco y este lo que le va a dar el brillo el efecto de mojado pues es nuestro sellador como lo hicimos aquí lo dejamos que secara y al día siguiente ya por la tarde cuando no le dé el sol a plomo eso es súper importante súper ti anótalo no sellar con el sol a plomo se deberían hacer planas de esto no y si te fijas pues el maestro marco no hizo más que sellar ve nomás no me digas que no te gusta obviamente es un color no muy convencional pero me gustó mucho ya la combinación de ambos del gris con el verde y obviamente desmoldante gris oscuro para que se vean ese ese veteo pero mira ese es el naturalcito y ve nomás aplicando sellador acrílico 35 por ciento sólidos con rodillito a conciencia cruzadito despacito y con buena letra ya sabes y la verdad pues qué te puedo decir dime si te gustó déjame saber en los comentarios que más vídeos quieren que los compartamos miren aquí se ve mucho más el resultado ya saben soy el ingeniero lazo y nos vemos hasta la próxima obra que estén muy bien y adiós lazo y nos vemos